Uno, profundo, de muy profundo, profundo Y lo primero que llegue a tu mente, cuéntame qué es Revisa primero si es de día, si es de noche Parece de noche Parece de noche, bien Y dime, ¿tú estás en un espacio abierto o cerrado? Abierto Es abierto, bien Dime si ahí donde estás hay alguna emoción Pristeza, alegría, ansiedad, normal Ansiedad Ansiedad Muy bien Revisa dónde se origina Esa ansiedad porque está ahí Encuéntrala, es fácil Es una energía que detectas fácilmente Estaba a la oscura Esa ansiedad ¿A qué se debe? Creo que no me siento cómoda ¿Qué está sucediendo ahí? Verifica si tus pies están en una superficie blanda O si están en una superficie dura ¿Siente? No, no hay superficie ¿Es como si flotaras? Sí Bien ¿Y todo está oscuro? Sí No hay ninguna luz No Y estar en ese lugar ¿Qué te genera? ¿Alguna emoción? La angustia como No 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 me siento Bien Mira tus pies y dime Si tienen algo ahí O si están descalzos Parece que tuviera algo pesado Como si tuvieras que hay Algo pesado Algo pesado ¿En dónde? En los pies Bien Voy a jalar esa energía hacia tu garganta Arely Y veamos ¿Qué es? ¿O quién es? Tú sabes que todos somos canales de comunicación, ¿cierto? Entonces es posible que se exprese a través de tu garganta Ahora llevamos esa energía La estamos llevando Traemos esa energía La echamos a tu garganta Ya está ahí Ahora sí Hermano Hermano ¿Te puedes expresar? ¿Desde hace cuánto tiempo estás con Arely? No sé ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te gusta de ella? Es alegre Sí Eso lo noto Entonces a ti te gusta la alegría ¿Qué te gusta la alegría? ¿Qué te gusta la alegría? ¿Qué te gusta la alegría? Eso es bonito ¿En tu última vida fuiste muy alegre? Sí ¿Y qué te detuvo la oscuridad? Cuéntame ¿Qué fue lo que pasó? Me gustaba bailar Eso es bien Entonces si eras muy alegre Por eso ella baila Y dime ¿Cómo fue que moriste en tu última vida? ¿Qué pasó? Ubícate ahí Y cuéntame Me mataron bailando En un baile Me mataron en un baile ¿Y cuál es tu nombre? Miriam 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 ¿Perdonaste a la persona que mató tu cuerpo? Sí Y dime ¿Por qué no te fuiste a la luz? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no la seguiste? No sé ¿Estabas joven, Miriam? Sí ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? Veintitrés 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 años Miriam ¿Tenías mamá, hermanos? Sí Seguramente tienen mucho tiempo esperándote Y tú estás aquí En los pies Vein nada más Qué aburrimiento En los pies de Arely Quisiera hacerte la luz No te corresponde estar Se quiere ir, pero ¿Qué te detiene, Arely? Cuéntame Siente que ella no va a poder Que se va a volver a bailar Habla con ella, Arely Dile que allá ¿A dónde va? Ahí va a poder bailar Reír Cantar Dile que ahí es donde se experimenta La real felicidad Del amor Y que si aquí está feliz contigo Porque bailas Allá va a estar mil veces más feliz Y que si aquí está Margo No 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 Dice que ha estado tanto tiempo conmigo ¿Cuánto tiempo tiene? Muchos años Muchos años Pídele que traiga tu pantalla mental, Arely ¿En qué momento fue cuando se pegó? ¿Cómo es un bar o un lugar de un centro de baile? ¿Cómo era un centro de baile? Bien En un antro de los que yo iba A un antro de los que yo iba Bien Bueno, entonces pregúntale a esta bailadora Si ella está lista para irse a bailar a la luz ¿Dónde va a ser más que feliz? Hay de qué preocuparse Miriam, ¿estás lista? Sí Bueno Pero antes dime por favor si tú le estabas generando a Arely Alguna cosa en su cuerpo Algún dolor, alguna enfermedad, alguna emoción Aún y sin querer hacerlo, revisa Sí ¿Y qué le estabas generando? ¿Qué quisiera ir mucho a los antros a bailar? ¿Qué quisiera ir mucho a los antros a bailar? Bien ¿Alguna dolencia en su cuerpo? ¿Alguna enfermedad? No Muy bien Bueno Entonces Miriam por favor recoge todas las energías de este cuerpo y de otro Y llévalos contigo Sácalas con mucho cuidado por aquí Si tus energías están en otro cuerpo En otras épocas También sácalos Recógelos, llévalos contigo Y que la paz del universo te acompañe siempre Arely Para que Miriam se vaya con más facilidad Envuélvele en luz blanca ¿Le quieres perdonar que te hiciera tan bailadora? ¿Le perdonas eso? Sí Bien Dile que te divertiste Ahora envuélvele en luz como tú ya sabes Para que pueda Ir a donde le corresponde estar a la luz Y aquí estoy Excelente Ahora todo ese espacio que Miriam ocupaba Pon cosas bonitas Pon luz Pon florecitas Pon un atardecer Pon alegría Pon salud Lo que tú quieras Pon ahí Lo que te guste Y aquí estás poniendo Hay muchas flores y plantas Sacate Mira que bonito También pon maripositas Colibrís Todo lo que más te guste Ponlo ahí Y ahora que ya no tenemos interrupciones Ahora sí puedes ir Si el universo lo permite Al origen Del asma Al origen del asma Ve ahí Encuéntralo Ve muy profundo Profundo Unico Unico Té Permite que tu espíritu te lleve Revisa si es de día, si es de noche Es de día Es de día Toma tu tiempo Y cuando estés lista me sigues platicando Primero, recoge toda la información Revisa Encuentra Puedes flotar Regresar, adelantarte Y cuando tengas toda la información me platicas ¿Qué está pasando ahí? Hay mucha tierra Hay mucha tierra Parece como arena Parece un desierto Un desierto No sé si soy un árabe ¿Eres hombre? Sí Soy un árabe ¿Vas caminando ahí en el desierto? Ajá ¿Con alguien más o vas solo? No es solo Bien ¿Eres joven o viejo? Joven Hay una tormenta de arena Una tormenta de arena Y dime, ¿cuál es tu nombre? Joven ¿Me repites? Joven 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 Jozafat 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 ¿Normalmente Vas al desierto solo? No Falta mucho para que llegues ¿A dónde te diriges? ¿Y cómo te resguardas de esa tormenta de arena? ¿Hay forma? No Bien No voy a llegar No voy a llegar ¿Por qué? Hay mucha arena Hay mucha tierra Hay mucha arena Hay mucha tierra Jozafat ¿Tienes familia? No ¿Eres solo? Sí ¿Mueres ahí? Sí ¿Cómo mueres? ¿Qué pasó? Asfixiado por la arena Asfixiado por la arena Bien Jozafat Ahora que tu cuerpo ha muerto Vas hacia la luz ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Te va de encuentro ¿Me repites esa palabra? ¿Me repites esa palabra? ¿Me repites esa palabra? ¿Qué te preocupa? ¿Iba al encuentro? Iba a ese encuentro Iba con ella ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? Era 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 mi amada ¿Ibas al encuentro de tu amada? ¿Qué te preocupa? Y nunca llegaste, ¿cierto? No ¿Y a dónde te diriges? Ahora que ha muerto tu cuerpo Creo que estoy perdido Creo que estoy perdido Sí, Jozafat Al parecer eso sucedió Mira los ojos De esa mujer amada Y dime si están presentes En la vida actual de Arely ¿Están presentes? Sí ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es César Es César Yusafat Vas a volver a encontrar A tu amada En otra vida En otros tiempos En aquella vida serás mujer Ayudarás a muchas personas Y conocerás Y conocerás A un hombre Que es esa amada En esa vida Porque nuestro espíritu No tiene cuerpo Ayer es hombre Acá serás mujer En otra vida puede ser pobre Acá rico O viceversa Ahora que te das cuenta Que la volverás a encontrar Ya puedes irte a la luz Ahora sí ¿Lo quieres hacer? Sí Bien Ahora voltea hacia arriba Ahí está tu maestro Ahí está tu maestro Pídele que te muestre el camino Yusafari Y dime cuando ya hayas llegado a la luz Que quiero pedirte algo para Arely Estoy listo Bien Dime ¿Te gusta estar en la luz? ¿Se siente bien? Sí Bien ¿Quieres pedir autorización a la luz Para retirar de Arely Lo que te corresponde Esa asma Que le quedó Por la tormenta de arena Ahí en el desierto Generada en esa vida En ese tiempo Sí Dime si autoriza Dime si autoriza Sí Maravilloso Maravilloso Retira entonces por favor De Arely Esa asma Esa asma Esa asma que te corresponde La que se genera en esa vida Llévala Llévala contigo Y transforma en algo lindo A ver ¿Fu-tieno? ¿Sí? ¿Estás asma? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrégale todo eso, Aurelia Pon todo a tu mejor disposición No, 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 no Ya está Bien 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 Ahora entiendo Cuando yo veía mucha tierra Sentía que me ahogaba Ahora te das cuenta por qué Sí Cuando había tierra Mucho viento con tierra Yo quería ir a Llegar a mi casa O llegar a un lugar Como refugiarme Y no sentir Esa tierra Ahora que te das cuenta De dónde viene Arely Ya puedes dejar ir eso No es tuyo No te corresponde Eso es De Yosafat Desde hace muchos, muchos años Y ahora permite que nos conectemos con Yosafat Yosafat Si el universo lo permite Revise esa vida Y dime qué fuiste a aprender ahí Yo trabajaba, era comerciante Era comerciante Era comerciante Era comerciante ¿Y qué fuiste a aprender ahí? ¿Y qué fuiste a aprender ahí? ¿Y qué fuiste a aprender ahí? A ser paciente A ser paciente A ser paciente A ser paciente ¿Lo lograste? No ¿No lo lograste? ¿No lo lograste? No Me desesperé ¿Y qué mensaje le quieres dar A Arely Que es tu misma esencia Pero en esta vida Para los negocios Fui brillante Para el amor Fui impaciente Para los negocios Brillante Y para el amor Impaciente A Arely ¿Entiendes el mensaje? Sí Amén Pregúntale a Yosafat Si quiere decirte algo más O estás lista Para despedirnos de él Estoy lista Muy bien Yosafat Te doy las gracias Y me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo Te acompañe en siempre A Arely También te puedes despedir De Dios Y desearle que siga Su proceso en la luz Y desearle que siga ¿Ya está? Sí, ya está ¿Se siente bien? Sí Mucho mejor, ¿cierto? Sí Sí Excelente Siento caraco Pero es mi voz Integra toda esa salud ahí En tu pecho En tu garganta Ahora Ahora si el universo lo permite Vayamos a otra vida Que tenga que ver con sanación De un profundo Profundo Donde ayudabas a sanar a las personas Donde fuiste médico Donde fuiste médico Chamán Curandera Donde tenía ciertas capacidades Que nosotros le llamamos Ciertas capacidades especiales Pero realmente De capacidades no tiene nada Porque eso es una Cualidad que tiene el ser humano Algo dormido Y escondida Y escondida por nosotros mismos Ve a una vida Donde tenga que ver con sanaciones Ve muy profundo 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 Permite que tu mente interna Te lleve a ese momento Uno Dos De bien profundo Tres Ya estás ahí Y lo primero que llegue Me dices que es Soy una anciana Soy una anciana Parece un pueblo Una aldea Una aldea Ajá Parece como Una tribu Si fuera Una tribu Es una época antigua Ajá Parece que sí Ok Revisa ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? 1892 1892 ¿Y de qué color es tu piel ahí? Oscura Claro Morena Es una piel morena ¿Y cómo vistes ahí? Tengo Una falda blanca Tengo una falda blanca Tengo una falda blanca Parece manta Como manta Ajá Gracias. ¿Y dime cómo sientes que te llamas ahí? ¿Lo primero que llegue? Abuela Nayesca. Abuela Nayesca. Abuela, ¿y a qué te dedicas? Abuela Nayesca. Soy la consejera. Soy la consejera. Espiritual. La consejera espiritual. ¿De ahí de la tribu, abuela? Sí, de mi tribu Muy bien ¿Y a qué te dedicas exactamente? ¿Cómo eres consejera? ¿Te diriges a los jóvenes, a los viejos? ¿Les hablas? ¿Cómo haces eso? ¿Me quieres platicar algo más? ¿De eso cómo lo haces? Me hablan los dioses Me hablan los dioses ¿Haces algo especial para que te hablen los dioses? Me hablan los dioses Me hablan los dioses Me cantos ¿Les cantas? Me canto Tengo algo en las manos. ¿Y qué es? La siento muy pesada. Ahorita nos ocupamos de eso. Veamos cómo se comunica la abuela, Nayesca, con los dioses. Abuela, ¿quieres cantar ese canto que invocas para hablar con tus dioses? Chayá, chayá, chayá. Chayá, chayá. 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 ¿Cómo van a sanar a los enfermos? ¿Cómo los sanas? Con las manos. Con las manos. ¿Quieres revisar si Nayeli está sana totalmente de esa asma? Esa asma que le correspondía a Yusufar. Sí. Por favor, revisa la abuela Nayesca. No. 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 Ay, un dolor atorado. ¿Se lo quieres retirar? ¿Quieres pedir autorización a tus dioses para hacerlo? Sí. Ya está, ahora me les cae. Ya está, maravilloso. Hay algo más que puedas hacer hoy por Karim. Ya está. Ya está bien. Ya está bien. Ya está. 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 Vengo a conectarme con la sabiduría divina ¿Y qué información llega, abuela Mayesca? La sanación con hierbas ¿Cómo sanar? ¿Cómo sanar con hierbas? Bien Ahora que estás en conexión Abuela, ¿quieres pedir Potencializar Esas capacidades que tiene Arely Para seguir ayudando a las personas Y servir a los demás Sí Veamos si autorizan ¿Cómo sanar? ¿Qué? ¿Han autorizado? ¿Han autorizado? Sí Maravilloso Arely prepárate para que la abuela Por medio de la luz O la luz más bien por medio de la abuela Potencialicen Eso que nosotros le llamamos capacidades Especiales ¿Han autorizado? ¿Han autorizado? ¿Han autorizado? ¿Han autorizado? Gracias. Y dime, ¿cómo lo hace? Hay una flor de loto en la coronilla. ¿En la coronilla? Está sentada en la montaña. Y es como si bajara del cielo muchas luces de colores, de muchos colores que entran por la cabeza. Que entran por la cabeza. Gracias. 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 Sanaciones. Gracias. 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 Ahora veamos si le falta mucho al abuelo ya termine. Ya termino. Excelente. Ese fue mi dolor de cabeza. Gracias. Gracias. Ahora entonces le agradecemos a la abuela Mayesca la ayuda de hoy, la sanación, el haberse llevado eso que tenías ahí en tu pecho. ¿Ya estás? Ya estás? Ya. ¿Ya estás? Excelente. 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 Pídele por favor a la abuela Mayesca, si antes de regresar puede por favor alinear tus chakras y equilibrar tus energías. Gracias. Gracias. Ya está. Excelente. Pregunta entonces si ella te quiere traer de regreso o prefiere que lo haya? Sí. Todo. Abuela Mayesca te doy las gracias por la asistencia del día de hoy, por haber potencializado los recursos que tiene Arely y pueda ayudar mejor a las personas en su servicio a los demás. Arely, revisa tus manos como están. ¿Se quitó la sensación que estaba? Sí. Excelente. Entonces, me despido abuela Mayesca, siga su proceso en la luz y que la paz del universo la siga acompañando siempre. Ahora sí, Arely, te puedes despedir de la abuela y agradecer infinitamente porque es tu misma esencia. ¿Te das cuenta qué bonito? Sí. ¿Te das cuenta qué bonito? Pero ella en 1892. Sí. Desde allá sirves. Desde aquel tiempo ayudas. Siéntete bien orgullosa, bien contenta, agradecida y permite que ese amor siga creciendo más y más ahí en tu corazón. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Bien. Bien. Voy a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, en tu lugar de descanso, dormirás profunda, profundamente, sintiéndote totalmente renovada. La información seguirá llegando poco a poco, poco a poco seguirá llegando. Dormirás profunda, profundamente, sabiendo que desde hoy el asma que padecías ya no está. Desapareció. Ya la retiraron. Sabiendo que desde hoy la salud está en tu garganta, en tu cuerpo, en tu corazón. Estamos regresando. Uno. Te sientes ligerita, ligerita. Como renovada, feliz. Seguimos regresando. Dos. Como flotando. Muy relajada, relajada. Tres. Seguimos regresando. Cualquier pesadez en tu cuerpo desaparece. Ya no necesitamos nada de eso. Seguimos regresando. Cuatro. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. Dehibe. Seguimos regresando. Siento los ojos pegados. No. ¿Para qué tiene pestañitas? Okey. ¡Cajardo! Me siento. Me siento. ¿Cómo te sientes? Siento mi cuerpo extraño ¿Cómo diferente? Sí ¿Cómo diferente? Ay, ¿cómo lo pude ser? Dices, es que no sé cómo explicarlo ¿Sí? Sí Normalmente eso sucede Sí, no sé de cómo llegué Siento que tengo otra Energía, otra vibración Haciendo que las manos me estén dormillando Bueno, es que te puedes potencializar por ahí Unas cuantas capacidades Que nosotros llamamos capacidades Pero ya sabemos que todos los seres humanos lo podemos hacer ¿Qué idea tenías cuando venías a esta sesión, Adeli? No tenía la mentira ¿No tenías idea que venías? No 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 tenía idea que venías Ya, si quieres me prende la red, pero te estás muriendo de calor Sí, me estoy muriendo de calor Sí, me prende ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Primero dime ¿Aquí? ¿Acostada? Sí Perdí la emoción del tiempo Sí, perdiste la emoción ¿Cómo cuánto? No, no tienes idea No sé Siento que fueron horas ¿Muchas? Sí Muchas horas Muchas Como cuatro ¿Cuántas? Sí, cuatro o cinco horas O sea, en serio Pues más o menos llevamos como cinco y media ¿Qué? No, no es cierto Ay, ¿dije yo qué? Te estoy golpeando Llevamos una hora y media ¿Hora y media? Sí Es que como dijiste muchas horas, yo dije, bueno, pues vamos a decirle que cinco Sí A ver, le quisieras que compartiéramos tu experiencia, me parece muy bonita Sí, claro que sí ¿Cómo era la buena analizca? Era, ay, ya me dio calor Ahora sí ya sentí el calor Ahorita le prendo Este Mira, hace rato, mientras estaba, este, en la hipnosis, no sentí calor Y ahorita, mira Ay, ya me dio Es que sí está haciendo mucha Era una anciana, ya sabía, pues un poco arrugada Piel morena Piel morena De trenza, canosa Un poco baja de estatura Descalza Su tribu como era Sus casas Parecían como Como si fueran Como palma O No sé qué material sería Pero algo así Como entre palma Y tal vez lodo, barro Pudiera ser Mira qué bonita experiencia ¿Te das cuenta? Sí ¿Y cómo venías sin saber a qué? Cuando preguntaste Que sé a quién Enseñaba O a quién hablaba Algo así Se veía Veía a muchas personas Pero No eran jóvenes Eran adultos ¿Como ancianos también? No Eran como Hombres adultos No eran ancianos ¿Como entre los 40 y 50? Como entre los 40 y 50 Ella les enseñaba Los instruía Sí Los aconsejaba Como que los aconsejaba Sí, sí, sí Y yo veía Las estrellas Veía el cielo Y veía las estrellas Y como que a través De las estrellas Se guiaba Para Para dar Consejo O sabiduría Pudiera ser Mira qué bonito Entonces Estrellas Otra vez De tiempo atrás ¿Te das cuenta? Sí Qué bonito ¿Quieres decir La fecha de hoy? 12 12 de mayo De 2016 ¿En dónde estamos? En Mexicali Baja California ¿En dónde estamos?